¿Qué te sorprendió? Habló ayer en Revista Viva, me sorprendió, muy buen reportaje de una charla en realidad con José Eduardo Abadi ¿Qué te sorprendió? No, que contara, que ella era dominante Que no saliera en Olé Sí, que no saliera en Olé Que familiero Eso lo sabéis Que futuro espera para su vida después del fútbol, tiene 39 años Normalmente los jugadores, salvo por los arqueros, a esta altura ya están retirados No pensaba en divorciarse, no creía que se iba a divorciarse No, él creía que el matrimonio era para toda la vida Y cuando habla de una Nicole dominante Hay que ver el contexto y la profesión de Nicole Para entender a qué se está refiriendo Hay un millón de modelos que dicen que son dominantes No, 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 pero dejame explicar esto Ariel Wallman Una modelo como Nicole está trabajando desde los 12 años Está acostumbrada a todo el tiempo a tener un séquito de personas trabajando para ella Ella hace una producción de fotos y el fotógrafo está pendiente de ella El asistente, el vestuarista, el maquillador, el peluquero Ella es el centro de la escena ¿Futbolista también, eh? No, no ¿Tiene masajista? Él es capitán El futbolista es un trabajo en equipo No, no, no Ahora vamos a ir sobre el tema La pregunta la hace a Badi La pregunta es Cuando estaban en pareja también era dominante Y él contesta sí Ella era dominante Muy buena la pregunta de a Badi Bueno, porque ella está acostumbrada a que la gente responda a lo que ella necesita Y eso lo traslada también al hogar, como cualquier persona Está entrando un audio de Fabián Cubero Y, atención, toda una nueva denuncia muy seria de Rita Pol ¿Se acuerdan de la historia de un clan? Sí, claro La de Aguada No la de Franchelli Año 2015 Sebastián Ortega Sebastián Ortega